Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír No sé si la culpa es mía, de nosotros o de aquel Pero este dolor me mata como que fuera de ayer Así mismo mi sonrisa se plasma siempre al leer Ese yo te amo bastante que escribiste en mi pared Sé que yo no fui el mejor, pero al menos lo intenté Mientras tú con tu ignorancia te llevo a traicionarme Ahora entiendo los mensajes que te llegaban al cel Y corrías para el baño solamente a responder Le sacó el dedo a Cupido y que se vaya pa'l demonio Las flechas que él te lanza es pa' torturas y más odio Hoy voy por aventuras, el dinero en Rolex de oro Ya no vuelo en corazones, ahora vuelo con los porros Sé que me utilizaste y pensaste que no miré Pero no tomaste en cuenta que el karma viene por tres Yo no te deseo el mal, tampoco te deseo el bien Pero lo que tú me hiciste espero te hagan uno cien Boba Parale, 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 bro Dame un break, dame un break Déjame escuchar este mensaje Mi amor, perdóname Lo siento por todo el daño que te he hecho Yo no quería ser Tú sabes lo mucho que tengo Perdóname, quédate a mi lado Como siempre Ponle, ponle al play que necesito resolver esto ahora mismo Oye, ni con un vaso de alcohol puedo olvidar estas penas Enamorarme fue como horcarme con mis cadenas Tengo mis ojos hinchados de pasar noches en vela Y por más que lo sabía siempre te valí una mierda Sé que extrañan mis dos brazos con las pelis de terror Sé que extrañan mis dos hombros en pelis de desamor Todo parecía tan mutuo, nunca supe qué pasó Y la flor que estaba creciendo a los tres días se marchitó Ojalá que no regreses, ya me conozco ese cuento Ni segunda ni tercera, yo ya no perdono eso Yo siempre fui tu Nintendo, el muñeco Yo era tu juego y yo creyendo que me amabas Cayo hondo como un pendejo Y desde lejos siempre que camino quiero pisar tu reflejo La azúcar me sabía sal y el cielo se volvió negro Las estrellas hoy se estrellan porque no tienen deseos Y desnúdato en tu cuarto te atormentan mis recuerdos Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a mí Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Nadie a cualquier cosa, por tan peligrosa Luego, zodiac de hacer que te ofre Käuzexen Paco a mi